Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Elche 0 Victoria más que merecida, el Barça claramente superior, como es normal A diferencia del año pasado, pues estos equipos como el Elche por ejemplo pues se cerraban atrás y jugaban al contragolpe y a veces pues hasta ganaban el partido Pero este año la cosa es diferente, como se nota que el Barça se reforzó y con gente de nivel y la diferencia es que este año, contra estos equipos como Elche, pues no nos cuesta hasta golearlos En resumen, pues el Barça claramente superior, pero yo voy a destacar a Frinky de Jong en el pivote Para mí, Frinky de Jong hoy ha demostrado que tiene que ser el titular y busquese el suplente Ha hecho un partidazo holandés en la posición de la medular Frinky Lewandowski Sobran las palabras, dos goles, ha podido marcar el tercero claramente Ese lugar a dudas, pues para mí, sigue siendo y es el mejor delantero del mundo Voy a destacar también el partidazo que jugó Valde Creo que Valde tiene muchas papeletas para ser el lateral izquierdo titular Y quitar el puesto hasta Marcos Alonso en los partidos importantes Y Memphis, pues genial, ha aprovechado su oportunidad, ha marcado un golazo Y ha jugado bien y puede también ser perfectamente titular Junto con Lewandowski y Ousmane Dembélé Que también cuajó un gran partido Total, victoria merecida, tres puntos, liderato Enhorabuena a todos los culés del mundo Hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo